La unidad de construcción de edificios del estado entregó públicamente mobiliario para escuelas que están en remozamiento en Quiché, a donde asistió el gobernador y el director departamental de educación. Solo se fueron las autoridades y los representantes de UCE desaparecieron, dejando sin respuesta a maestros y pares de familia de en qué momento entregarían el mobiliario, algunos de ellos viajando desde comunidades lejanas de Quiché, ubicadas a 10 horas de camino de llegada y retorno. Nos programan para que estén hoy a las 7 y media. ¿Y qué les dijeron cuando ustedes vinieron? Que esperáramos un momentito, nos tienen que a las 10, que a las 11, que a las 12 y no hemos, hasta el momento pues no hemos recibido ninguna información. Finalmente, 6 horas después, aparecieron los representantes de UCE, quienes informaron que los pilotos de los trailers que transportaban el mobiliario se negaron a viajar a Santa Cruz del Quiché, porque les daba miedo la carretera. Por lo que los camiones que llevaban los maestros y padres de familia tuvieron que viajar 70 kilómetros más para que les entregaran el mobiliario. Es una responsabilidad de UCE. De todas formas, nosotros vemos que muchos están, algunos de ellos están un poquito molestos, específicamente en el municipio de Joyaba. Parece que ya coordinaron con ellos, que van a ir a cambio, que les van a apoyar con el combustible. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero.